Para continuar este homenaje en el número uno, celebrando el cumpleaños de Anthony Santos, recibimos a Keuvi de los Santos, el Gato Malo. Para mí es un placer y un honor Interpretar las canciones de mi papá ¡Felicidades, Mayimbe! Hace tiempo que vivo con él, pero siempre vivimos peleando No comprendo y yo no sé por qué Si en el fondo no estamos amando El dolor que yo llevo en mi piel Es tan grande que me está matando Porque yo me pregunto por qué Todo esto que me está pasando no sé Porque señor, porque en la vida siempre hay tanta maldad Dime si es que alguna culpa tenemos que pagar No sé por qué en tanto tiempo no hay felicidad Nos sentamos con gusto en hablar Todo lo que no está sucediendo Estorizado con ganas de llorar Si de repente salimos discutiendo Esto es algo sin explicación Que por siempre vivimos perdiendo Yo me siento tan triste, mi amor Que de noche ya no me da sueño, no sé Ay, mi señor, baja del cielo y dime qué voy a hacer Yo la quiero y yo no quiero perder mi mujer Si ella no está, mejor la vida quisiera perder Y por qué, Dios mío, dime Tanto problema en esta vida Y por qué, Dios mío, dime Tanto problema en esta vida Y por qué, Dios mío, dime Tanto problema en esta vida Y por qué, Dios mío, dime Y por qué, Dios mío, dime Aburrido me encuentro, señor Que quisiera arrancarme la vida Sin ella me quisiera vivir Porque ella es una maravilla Yo quisiera siempre estar con ella Hasta que llegue al fin de mi vida Lo que nunca puedo comprender Este amor que es una pesadilla Ya no sé Ya no sé Porque, porque Se nos han cerrado las puertas ahora Ya no podemos estar tranquilos Ni siquiera unas horas ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para arrancar este amor que nos ahoga Bueno Pero... Y por qué, Dios mío, dime Tanto problema en esta vida Y por qué, Dios mío, dime Cuánto problema tiene esta vida Queudio de los Santos haciéndolo perfecto en el líder absoluto de la televisión popular